¡Suscríbete al canal! ...por lo sucedido hace algunos meses que tiene que ver con el incendio del departamento y el fallecimiento de su terapeuta, psicólogo y amigo. Tota, buen día. Buen día, Pollo. Buen día para todos. Efectivamente, vos bien lo dijiste, la causa es del 2018, la acusación de haber abusado sexualmente de un adolescente de 15 años en una casa en Olivos, en Vicente López. Y lo que pasa ahora, Pampa, es que la causa se eleva a juicio oral, a pesar de que él está internado por lo que fue, recuerden, la muerte de Melchor Rodrigo, su amigo, su médico, ¿no? Sí, la víctima, a quien vamos a resguardar, obviamente, porque es menor de edad, era hermana o hermanastra de su expareja. ...hay una denuncia por abuso sexual simple, ¿qué es esto? Tocamientos. Una noche del 8 de marzo de 2018. Esta causa la elevó a juicio oral el juez de garantías 1 de San Isidro. La defensa de Felipe Petinato planteó algunas nulidades y obviamente dijo que Felipe Petinato no está en condiciones de afrontar un juicio, pero además ponen en duda si al momento de esta agresión sexual estaba ubicado en tiempo y espacio, si era imputable o no. ¿Por qué? Porque dicen que en ese momento estaba todavía con tratamiento psiquiátrico, que además era un policonsumidor de distintas drogas y que estaba haciendo una rehabilitación además de tener problemas de peso y demás. Por ende, van a buscar desde la defensa la inimputabilidad de Felipe Petinato. Nosotros lo sumamos al doctor Andrés Bonicalci, que es abogado de la víctima en este caso, que como bien decía el Pampa, no se puede decir su nombre por una cuestión de que está la justicia y que es una menor y no lo podemos hacer. ¿Cómo le va doctor? Buen día. Bien, buen día. Bueno, a ver, amplíe información respecto a lo que sumaron mis compañeros. Esto finalmente va a ser así, va a ir a juicio oral. Sí, va a juicio oral. Es una causa que desde la denuncia siempre fue muy sólida en cuanto a lo probatorio. Pero, digamos, las principales pruebas, como en todo abuso sexual en la infancia, tienen que ver con la cámara GESEL y con el desarrollo de las pericias psicológicas respecto de la víctima. Por supuesto, también se le hicieron pericias psicológicas a Felipe Petinato y psiquiátricas. Lo que tiene que ver con las conclusiones de la pericia psicológica hacia la víctima, arrojan por un lado, digamos, lo que tiene que ver con la fiabilidad del relato, como relato fiable, como que no hay indicadores de fabulación, como que no hay indicadores de mendacidad, digamos, y por el otro, indicadores traumáticos asociados a la victimización sexual. Doctor, perdón, cuando hablamos de, digamos, también las pericias psicológicas seleccionan a Felipe y el pedido por donde va a ir la defensa, que es el pedido de inimputabilidad de Felipe, ¿qué arrojaron en ese momento? Bueno, a ver, en un primer momento se realizó una pericia psiquiátrica a instancia de la fiscalía, lo solicitó la fiscalía. Intervino una psiquiatra del cuerpo médico forense del Departamento Judicial de San Isidro y dijo que estaba orientado en tiempo y espacio, que comprendía la criminalidad de sus actos, que podía discernir entre el bien y el mal lo correcto y lo incorrecto. A partir del resto de la prueba que, digamos, se desarrolló en la instrucción y que acreditaba, digamos, la existencia del hecho y la autoría material, se fija una indagatoria en provincia. Ahí ellos pretenden frenar y suspender la indagatoria haciendo un nuevo planteo de inimputabilidad. De inimputabilidad. Por segunda vez, ahora instancia de la defensa, dicen, bueno, hagamos una nueva pericia psiquiátrica a Felipe Petinato. Se realiza una nueva pericia psiquiátrica y nuevamente se arroja que es imputable. A partir de ahí se hace, digamos, la indagatoria y con posterioridad se termina formulando las requisitorias de elevación a juicio. Doctor, ¿la víctima sigue sosteniendo el relato? ¿O aparecen más detalles? Y por otro lado, en su momento, la que era pareja de Felipe, que era prima de la víctima, descreía de eso. ¿Cambió hoy? ¿Le cree a esa chica hoy? Mirá, no sé si le cree, la verdad no están en contacto. El relato de la víctima siempre fue el mismo. Está sostenido a lo largo del tiempo, que esto es uno de los criterios de fiabilidad del relato, cuando la víctima sostiene el relato a lo largo del tiempo. La verdad que lo que pasa con los abusos sexuales, y pasó en este caso también, es que terminan generando una cuestión disruptiva dentro del núcleo familiar. Y la realidad es que hay personas que hoy, dentro de esa familia, le crecieron siempre y al día de hoy le siguen creciendo a Felipe Petinato. Está bien. Ah, Felipe. Y al respecto de cómo estaba Felipe en ese momento, si estaba en su sano juicio, ubicado en tiempo de espacio, como dijiste vos, ¿cómo se comprueba? Bueno, con las pericias psiquiátricas, ¿no? Y todas arrojaron que no estaba ni drogado, ni borracho, nada. Exactamente, digamos. A ver, las pericias psiquiátricas son un conjunto de evaluaciones que tienen que ver con la entrevista y después con técnicas de desarrollo gráfico, ¿no? Con administración de test y demás cuestiones. Claro, pero ¿cómo comprobás si él estaba bajo algún tipo de efecto de un estupefaciente o algo? ¿Cómo comprobás si ya pasó el tiempo? Claro, eso, digamos, quien tendría que tratar de acreditarlo es la defensa. No se presume que un hecho delictivo se comete bajo efectos de estupefaciente. ¿Esa declaró? Ah, perdón. ¿La denunció en el momento la chica? No. No, dejó pasar un tiempo. Exactamente, tiempo más tarde. Lo que siempre sucede, chicos. Además no es un atenuante que haya estado bajo los efectos del alcohol o para... Digamos, si hubiese estado bajo un cierto consumo que le impidió en ese momento poder discernir, podía hablarse de una cierta inimpotabilidad transitoria. Claro. Igual hay jurisprudencia para todos lados, ¿no? Porque está la jurisprudencia que dice que si vos consumís para disminuir tus frenos inhibitorios y animarte a cometer el hecho, entonces igualmente no es la culpabilidad. Exacto. A ver, interrumpo un segundito, porque nos tenemos que ir al móvil que nos llama Santi y esto tiene que ver... Bueno, está bastante pegado a lo que estaba contando el doctor. Por otro caso, Pampa, pero a modo de introducción simplemente nos vamos al móvil porque hay una madre que denuncia un profesor de educación física. Sí, en un colegio de Almagro, San Francisco de Sales. Ese es el profesor acusado. Lo que dicen las alumnas mayores que vieron, la situación es que este profesor estaba con dos nenitas de segundo grado haciéndoles una especie de hamaca con sus piernas, pero, y acá lo peor, que mientras hacía eso, tocaba sus partes íntimas. Ah, perdón. Estamos trabajando en vivo desde el colegio. Está Santi Yesen en el móvil. Santi, buen día. ¿Cómo estás, Pampa? Buen día. Buen día, Pollo, a todo el equipo. Así es, estamos en la puerta del colegio San Francisco de Sales, en Almagro. Esto es Hipólito Yrigoyen y Chapeyú. Estamos frente a un caso gravísimo, Pollo, porque no estamos hablando de una sospecha, sino que estamos hablando de un hecho concreto que incluso fue grabado en video por alumnas del secundario. A ver, vamos a repasar, Pollo, la situación. Dale. Es el profesor de gimnasia de educación física de primaria. Estaba durante una clase de educación física en un, como si fuera un salón, donde suelen tener educación física los alumnos, en plena clase, y como decía Pampa, con una nena a UPA y otra nena a sus pies, haciendo movimientos totalmente inapropiados, y como también decía el Pampa, tocando su género. Y esto fue grabado. Esta situación, exactamente, Pollo, fue advertida desde un primer piso por alumnas de la secundaria que muy perpicazmente dijeron, en lugar de gritar o alertar por la situación, grabaron la situación, y la situación grabada con el celular fue presentada a las autoridades del colegio, que, bueno, inmediatamente tomaron cartas en el asunto, citaron al profesor en cuestión, le comunicaron que iba a ser suspendido, incluso hasta le mandaron una carta o documento para avisarle que iba a ser suspendido, pero luego de que se lo comunicaran verbalmente cuando fue citado al colegio, el profesor que hizo presentó su renuncia. Y ahora nos va a contar Ana, que es una tía de un niño de ese mismo grado, que estamos hablando del segundo grado, va a hablar con nosotros y nos va a contar todos los detalles, Pollo, pero, bueno, obviamente preocupación en toda la comunidad escolar, ¿no? Ana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que la preocupación es de, creo que la mayoría de los padres. Quiero remarcar algo, esto no es un escrache hacia la institución, porque sabemos que hay docentes muy buenos en la institución que acompañan a los chicos desde el momento que ingresan hasta el momento que se retiran, sino que queremos respuestas del director general, que es Pablo Amitrano. El director general, ayer tuvimos una reunión en donde nos comunica que ya este docente tenía actas labradas, en donde se lo conoce porque tuvo conductas inapropiadas con menores a quienes hacía UPA y manoseaba. ¿Y fue contratado? Esa acta no se hizo absolutamente nada. No, no, él hace 14 años que trabaja acá. El dato no es menor, Pollo, 14 años que trabajaba en el comité. Está bien, Santi, pero perdón, no quiero interrumpir el relato, pero si esta persona ya tenía estos antecedentes, no digo que las personas no puedan arrepentirse de sus hechos, ni pueden mejorar, tampoco para toda la vida vas a condenar a alguien, pero es raro que esté contratado después de eso en una institución haciendo lo mismo. Bueno, justamente mi pregunta ayer al director fue, ¿cómo puede ser que habiendo antecedentes, este docente sigue en el cargo? No solo que siguió en el cargo, sino que esto pasó en quinto grado, a este docente se lo pasa con niños de segundo y tercer grado, con niños todavía aún menores, inocentes, quienes totalmente, y quienes creían como algo normal ver al profesor tocándose sus partes íntimas. Ana, vos... Por eso exijo... No, no, perdón, sí, sí, sí. Que por eso le exijo al director general, Pablo Amitrano, que salga a dar la cara y que nos esté acá apoyando para pedir la detención de este docente. Este docente no puede estar libre, porque sabemos también que el juez interviniente en la causa es el señor Carlos Ocampo. ¿A quién le exigimos que esté detenido esta persona? Porque también sabemos que estaba trabajando para un movimiento, sabemos también que trabajaba en colonias de verano con niños, donde nosotros, confiados, dejamos a nuestros niños al cuidado de este perverso, porque no hay otra manera de llamarlo. Por eso queremos que desde la institución salgan a apoyar esto, no que esto se siga guardando. También ha habido hace un mes un inconveniente con un sacerdote, también de la misma institución que trabaja aquí... Dios mío. ...y que vive aquí mismo, quien quiso llevarse a tres niños, los invitó a ir a su casa. ¿Pero qué pasa en ese lugar? Este sacerdote fue visto por una docente, quien impidió que se lo llevara. Ayer cuando le pregunto al directivo, lo que me dice es, bueno, no se fueron porque estaba la docente. Perfecto, estaba la docente. Gracias a Dios que estaba la docente. Menos mal. Gracias a Dios, porque si no estaba, ¿qué pasaba? ¿Vos sos tía de uno de los chicos que fue abusado? Yo soy tía de uno de los alumnos que después de este relato, él me cuenta que sí que el profesor lo hacía UPA también a él, como al resto de otros niños que me los nombra en reiteradas oportunidades, y donde me dice que lo hacía UPA, que le hacía cosquillas, que por momentos hacía como que se caía, porque el profesor, por los relatos de los nenes, lo que entendemos es que los tenía UPA, pero medio cerca de, bueno, si viene algún docente, te tiro al piso, o me corro, me hago un costado para que no me vean. Ay, por favor. La situación que, a ver, por la que vinimos hoy aquí, perdón, Pampa, y ya les doy nuevamente pase, es que es por dos nenas en particular, que es la situación que se ve en ese video que grabaron las alumnas de secundaria. Pero a raíz de esta situación, los chicos empezaron a hablar y empezaron a salir otras situaciones. Claro, porque no empezaron. Ana, perdón, pero vos haces referencia, a la actitud del colegio. El colegio emitió un comunicado y dice que hizo la denuncia en fiscalía. ¿Esto es mentira? Sí. No, a ver, nosotros nunca vimos la denuncia, averiguamos por medio de un abogado que nos contactó y nos dijo que sí, que la denuncia está hecha en el juzgado criminal. Bueno, entonces, es un paso importante. Sí, está bien. Estamos acostumbrados a ver colegios que se lavan las manos. Incluso hoy deben ir a ratificarla a las 9 de la mañana, fue lo que nos dijeron, pero bueno, por eso queremos que nos vengan a responder o que nos muestren la denuncia, que nos muestren el acta. Incluso ayer se redactaron varias actas donde hay chicos nuevos que hablaron. Claro. Ana, lo del cura tiene que tomar también cartas en el asunto al arzobispado, porque es un colegio salesiano de curas, o sea que más allá del director. Lo que le quiero preguntar, aprovechando que está el abogado, es si el video que grabaron las alumnas sirve como prueba. Digo, uno entiende que sí, pero yo digo para la justicia, si ese video donde se lo ve al profesor tocándose sus partes con las criaturitas arriba, ¿sirve como prueba? Sí, 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 así es. Es una de las pruebas que enviaron el día jueves a la tarde. ¿Qué doctor? Perdón, es importante también escuchar en lo legal. Imagínate que en la mayoría de los casos de abuso sexual en la infancia no hay este tipo de prueba documental, ni video, ni foto, ni testigos presenciales. Entonces es un montón que exista eso. Igualmente eso no va a eximir que tenga que someterse a las pericias psicológicas. Ana, perdón, quiero hacer una pregunta a Ana también. Sí. Recién a partir de las denuncias, ¿tomó contacto o tomó conocimiento el colegio de lo que estaba sucediendo? Antes no tenía ni idea, nadie controlaba el accionar de este profesor. Así es, así es. Justamente ayer una de las cosas que le pregunto al director es si ya había un antecedente, ¿cómo siguió en su cargo y cómo puede ser que no hubo un supervisor, alguien que supervisara sus clases para constatar que esto podía volver a pasar y hoy tenemos que estar acá reclamando por estas niñas que fueron abusadas y todo el resto que salieron a hablar también. Ana, ¿y qué temas que tenía? ¿Por qué temas eran? Las actas que tenía era por hacer upa a nenas, que incluso ayer en la reunión nos dicen, al principio nos dicen, bueno, era por hacer upa a las nenas y por conductas inapropiadas y al finalizar la reunión nos terminan diciendo, bueno, en realidad era porque le tocó la pantorrilla. ¿Qué edad es primero y segunda hora? 6, 7 años. 6, 7 años. 6, 7 años. 6, 7 años. No, son muy chiquitos. ¿Y cuál fue la respuesta del colegio, Ana, ante esta pregunta que vos le formulaste? No, ellos lo que me decían es que no lo podían sacar del cargo porque no lo creían algo como importante, como que no le dieron la importancia que tenía en ese momento. Mirá vos. Otra cosa que me gustaría que cuente Ana Pollo es esta situación de que, perdón, porque cuando el colegio se entera de la situación porque las alumnas presentan el video, convocan el viernes al docente aquí en la escuela y le dicen lo que había sucedido y lo que estaban al tanto, ¿y qué fue lo que dijo el docente? No, en ningún momento negó lo sucedido. Ah. Nunca negó que eso no era verdad. Eh, si está el video. La realidad es que también hay otras cosas también que va desde ya de los psicópata que era con los nenes, cómo los manipulaba, porque los nenes nombran siempre un cuaderno verde que él les traía, él les hacía traer, es un cuaderno de comunicados en donde le decía, bueno, si vos no hacés lo que te digo, va nota el cuaderno verde. Los nenes le tenían pánico al cuaderno verde. Incluso, en muchas oportunidades, él les decía que van a jugar al juego de que él es el papá. Nosotros, como papá, ¿qué hacemos? Papá y mamá te puede vestir, papá y mamá te puede cambiar, papá y mamá te puede acompañar al año. Claro, claro. Iba desde ese lado. Y lo extraño, perdón, es que haya estado 14 años, ¿no? Muy extraño, Paula. Y que no haya, no sé, no haya habido, salvo el que mencionabas, ¿no? Pero una seguidilla de este tipo de hechos. ¿Trabaja también en otros colegios? ¿Tenés ese dato? Sabemos que ha trabajado en otras colonias. Claro. Porque durante 14 años que estuvo acá, sabemos que este año solo trabajaba acá, pero que ha estado en colonias de verano. Tengo una pregunta. Las chicas de secundaria que grabaron esto, imagino que quizás vivieron alguna experiencia también similar. Digo, porque me parece raro que estén como atentas, ¿no? Esta situación. No con ninguna de las grandes se empezó a contar situaciones extrañas. Digo, me pasa cuando pienso yo, cuando iba al colegio, ¿no? Que naturalizábamos la actitud del cura que nos tocaba las manos mientras nos confesaba. Y la verdad que cuando te pasan años decís, no, eso no estaba bien. Es que justamente ayer en la reunión muchos padres remarcan esto. ¿Qué hizo que estas chicas filmaran a este docente? ¿Y ellas no relataron nada, no contaron nada? No, estas chicas no eran alumnas de acá de primaria, pero pueden conocer algún otro tipo de historia que le haya contado alguna compañera o alumnos más grandes. Porque uno de los padres decía, me hace mucho ruido, claro. A ver, perdón, ¿quiere aportar algo el doctor? Igual la quiero liberar también a Ana para que Santi pueda seguir buscando otros testimonios. Le agradecemos mucho, gracias. No sé si le quería decir algo a Ana o era algo de la situación. La posición de la escuela, en general de las escuelas siempre es la misma. ¿Cuál es la situación? Es desconocer todo. En los diferentes casos de abuso que hay de docentes, que yo he tenido y por lo menos han sido 10, siempre la posición de la escuela es la misma. Bueno, pero después tienen que hacerse cargo de eso. Sí, a ver, no sé si tiene que ver con una cuestión de reputación de la escuela, de evitar desarcimiento civil o de qué tipo. Todo lo que se les viene. Siempre la misma. Obvio. Pero todo lo que se les viene. A ver. ¿Quién eligió ese docente? ¿Quién lo mantuvo ahí? Sí, no, es cierto que mancha la institución. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Un beso grande. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Santi, seguimos con vos, dale. Sí, sí, mira, bueno, acá hay Ciro con nosotros, que es también tío de otro alumno de segundo grado. ¿También, Ciro? Así es. Contanos de tu primera reacción y de la de los padres cuando se enteran de esta situación con estas dos nenas. No, realmente, primero que el comunicado realmente no solamente a nosotros, sino a los padres. Dejó pensando todo un fin de semana, realmente una impotencia, una bronca, unas ganas de ir al colegio, de buscar por nuestros propios medios, digamos, buscar resolver esto, buscar ir contra el docente. Realmente fue muy feo, muy feo para todos los padres, realmente me pongo en el lugar de ellos porque también soy padre. Incluso estoy acá, aparte de ser el tío de uno de los nenes, soy padre y, a ver, no tocó directamente a mis hijos, pero esto le puede pasar a cualquiera, o sea, le puede pasar a cualquiera. Ante esta situación le puede pasar a cualquiera y en lugar menos pensado, como puede ser una institución educativa. Religiosa encima. En estos momentos, perdón, Ciro, en el colegio hay una reunión de los directivos con los padres, porque esto sucedió con segundo grado B. En estos momentos están reunidos con los del segundo grado A para informarles también de la situación. La verdad que hasta ahora no habló nadie del colegio, nosotros quisimos intentar, de hecho estamos aquí ahora en la puerta del colegio. Sí, sí, Paula. ¿El video circuló? ¿Lo vieron los padres? El video, por lo que me contaba Ana, más temprano, fuera de cámara, se lo mostraron a los padres de las nenas involucradas. Pero dicen que el video es muy fuerte y obviamente no quieren que circule. No, no corresponde además. No, 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 pero a veces se filtra, más allá de decirlo. Casi siempre se filtra. Casi siempre se filtra, por eso quería saber hasta dónde llegaba el conocimiento. A ver, a ver, Santi. Buen día, ¿ustedes son padres de segundo grado también? No, no son padres. Ah, perdón. A ver, porque justo están, como les contaba, sabíamos que había una reunión con los padres de segundo A. Lo que pasa, Santi, que como dice acá el doctor, el colegio, en cierta medida, no la institucione, pero es responsable de no haber actuado antes, de no dar explicaciones. Esta persona estuvo 14 años en el cargo. Y es cierto también lo que dice el doctor. Acá hemos tocado un montón de casos con la misma temática, de que el colegio dice, bueno, si nosotros ya está, ya no es más parte de acá. Y no, vos tenés que responder. Porque esto, imagino una mamá o un papá que está mirando del otro lado. Me muero. Es el terror más grande que tenés. Y además el profe de educación física, o la profe, que es que tiene contacto. Es una realidad. Además, sucede esto que contaba recién la otra tía, que son los que después van a la colonia de vacaciones, son los que organizan las colonias, que te organizan los cumpleaños. O sea, tienen como, aparte, cierto acceso mayor a los chicos. Y algo que todo el tiempo estamos los padres inculcándoles, justamente es eso, el cuidado de su cuerpo, que nadie los puede tocar, que nadie puede jugar con ellos de forma íntima, digamos. Estamos todo el tiempo. Y cuanto más niños son, más vulnerables están. Está bien, pero yo creo que en un primer momento, por supuesto, después tienen que accionar rápidamente, pero tienen que ser cautos, ¿no? Porque es algo que se tiene que probar. Eso es verdad. Claro. Porque ha habido fallos. Santi, gracias. Sí. No, por favor, chicos. Queríamos tratar de tener una palabra acá de la institución, pero no. Obviamente, ellos se llamaron a silencio. Los que están hablando son los tíos, ¿no? Porque los padres tampoco quieren hablar en estos momentos. Mientras seguimos esperando aquí, a ver si finalmente hablan o no. No, la gente de la institución. Bien, bien. Muchas gracias, Santi. Buen laburo, como siempre. Cualquier cosa nos llamás. Le agradezco al doctor Bonical, sí, también. Y ante cualquier novedad, obviamente, ¿cuándo va a ser el juicio oral? Y yo calculo... Perdón, estamos cambiando de tema, hablando del tema del caso Petinato, sí. De acuerdo a las fechas, yo calculo que podría llegar a ser mediados del año que viene. Mediados del año que viene. Teniendo presente la apelación que se ha interpuesto y los tiempos de la agenda del juzgado correccional que va a ser sorteado, aproximadamente sí. Gracias, gracias, gracias. El doctor Andrés Bonical, sí, abogado de la víctima. Pampa, vamos a hablar del caso Teto Medina. ¿Alguna novedad? A ver, están corriendo los plazos, los cinco días de presentada la excarcelación de los doctores Tenka y Sáker, para que Marcelo Teto Medina salga en libertad. Lo cierto es que todavía el juzgado de garantías no se expidió. Lo que está pasando ahora en la causa tiene que ver con los celulares. Recuerden que el Teto Medina aportó su celular y de manera voluntaria también aportó su clave. Por ende, va a ser mucho más fácil hacer un peritaje de ese celular, no solo el de él, sino de los otros 16 detenidos. Yo te digo, Pampa, que es la línea por lo menos de la que yo vengo pensando de vuelta, no soy la justicia, pero lo desprecé el día uno. Bueno, no veo, las escucha, todo lo que veo, no veo yo la culpabilidad en el Teto Medina. Si no se llega a comprobar, le van a tener que pedir unas disculpas muy grandes. ¿Por qué? La condena social a la justicia. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, porque la justicia, yo insisto con lo mismo, yo no veo nada, entonces lo que trato de entender por semejante circo es algo hay que no quieren mostrar. Pero si no se llega a comprobar la culpabilidad, le van a tener que pedir unas grandes disculpas, ¿eh? No va a alcanzar la disculpa, va a ser una acción judicial. Hay que esperar igual, hay que esperar. Si hay algo que la justicia no hace, pedí disculpas. No, olvidate. No, por eso. Carlos Carrascoza estuvo preso casi 10 años y fue absuelto. Bueno, pero vos podés pedir después un juicio político. Tenés por el capricho de un fiscal. Hay nuevas escuchas. Vamos a escucharlas. Esto es importante por lo que vos decís, Pollo, no hay escuchas todavía, no salieron a la luz, dicen que hay, los doctores Zacher y Tenka dicen que no hay. Para mí si hay son las primeras que salen. Escuchas donde Marcelo Teto Medina hable directamente, pero sí hay escuchas como la que vamos a presentar ahora, donde el personal, sobre todo Zelaya, sí lo nombra al teto y siempre haciendo alusión a que trabaja para él. Nadie lo va a ver a dudar, es una gran familia. Y bueno, dígale que estuvo, que sí, que es más, ahora me manda un WhatsApp usted. Sí. Y yo le voy a decir que el Teto Medina le manda un saludo y que lo va a estar esperando en la institución. Ok. Mándeme un WhatsApp a este número, deme el nombre de su hijo, ¿sí? Y le vamos a estar enviando un audio, así se lo hace escuchar y bueno, a ver si lo podemos esperar en la institución, ¿sí? Ahí está, es una charla... Pero no le veis. ¿A dónde está incriminado el teto Medina? ¿A dónde está incriminado el teto? No, no sé. A ver, yo leí la declaración, y como la leyó también por supuesto el Pampa, de la declaración del teto en este mano a mano con el fiscal. En ningún momento, por lo menos lo que leímos, hay una incriminación directa hacia él. Le preguntaron cosas que... El fiscal le preguntó cosas que él, por ejemplo, contestó todo, pero por ejemplo, que ayer lo amargábamos. ¿Usted sabe si el psicólogo era psicólogo? ¿Y cómo lo va a saber él? ¿Y para qué se lo llevan así entonces? ¿Qué hay? ¿Cuál sería el delito? ¿Cuál sería el delito? No se escucha lo mismo. Chicos, yo insisto... No se escucha, ¿cómo? Están presos un grupo de los profesionales o participantes, y nosotros vamos por el delito de humanidad... No, nosotros no, se filtra, no, no, se filtra. No, nosotros me refiero a los medios. Ya siempre se filtra. Bueno, pero cuando nosotros conocimos la detención, que estábamos al aire, y pasó durante la mañana, durante nuestro programa, contamos que la justicia tenía más de 600 escuchas, si bien, Pampa, corregime si digo mal, y no sé la cantidad... 60 horas. Bueno, 60 horas, y no sé qué cantidad escuchas. Quiero decir, nosotros conocemos la declaración del teto, estamos acá suponiendo, pero no tuvimos acceso a la causa. ¿Pero cuál sería el delito? No, pero hay un detalle que no es menor. Es que ahí voy, porque Carlos, vos no vas a tener detenido a un tipo porque sea famoso, nada más. No, pero ¿sabés por qué están detenidos? Lo dijimos el otro día, por el tema de la asociación ilícita. Vos accediste a la causa, nosotros no. Cuando vos tenés asociación ilícita, detenés a todo el mundo. Bueno, sí, también, porque justamente... Ahora, a partir de ahí, el juez tiene... ...en base a la declaración del teto y las pruebas que adjunta el fiscal, resuelve el juez. Quizás, quizás, la escarcelación sea para el teto y no para el resto. Es posible, y ojalá, si no tiene nada que ver. Esto puede pasar, lo saque de la asociación ilícita y lo libere. Pero esto lo tiene que resolver los próximos dos días, le quedan dos o tres días. Mañana, jueves, viernes, lunes, martes, mañana es el quinto día. Vamos a ver un posteo en redes sociales... De Macarena. De Macarena, Macarena, la hija del teto, que por supuesto, su familia, Juan, Juan Cruz, lo bancan, lo bancan, y creen que es inocente. A ver, vamos a compartirlo, por favor. No, este es de Juan Cruz, este es de Juan Cruz, insisto, lo mismo. Reposteando la historia de la hermana. Juan Cruz es un amor, es un amor este pibe, es un amor... En realidad, toda la familia es un amor, pero bueno, yo no me voy a meter en la causa. Repostearlo lo de la hermana, que está teto con ella, es Juan Cruz, que están pasando un momento realmente muy difícil, bancando al papá como corresponde. ¿Qué tiene de malo si hay alguien que dice, manda a tu hijo que venga a rehabilitarse con nosotros, el teto está con nosotros trabajando, digo, ¿cuál sería el delito? ¿Qué sería lo malo? Es una persona que pasó por eso y está claro, está comprobado que lo que se busca es empatía. Como contaba Cristian ayer, no es lo mismo que una persona X vaya a hablar sobre adicciones que un adicto en recuperación hable desde su experiencia, desde lo que vivió, y el otro siente mucha más empatía que cualquier persona que se sienta a hablar cuando no lo vivió, cuando no lo pasó, no es lo mismo. Entonces, yo veo desde él, no sé, por ahí me confundo, por ahí no sé todo lo que está detrás de la causa, pero lo que se ve es una persona que en todo momento trató de ayudar a los chicos. Y que lo compartió porque sabemos, perdóname, que lo compartió con las redes porque sabemos que cuanto más compartís, la gente más lo ve, la gente más le llega, y él quiere hacer un bien, por lo que se ve es como que quiere ayudar a los chicos que están en ese estado, que hay un montón de gente que no les da bola, que es mucho más fácil decir, ay, deja el drogón, no tiene arreglo. La justicia lo ve como promoción. Claro, es lo que dice Carlos, Sofi, Carlos lo que dice es que el Teto era consciente, según para la justicia, ¿no?, de que esta organización funcionaba con profesionales sin títulos, queriendo sacarle dinero a la gente que se llevaba. No, 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 el Teto no dijo eso, no, no, pará. No, pero si la justicia crees. No, a la justicia sí. No, a la justicia sí. Esperá, lo que digo es, para la justicia lo ve al Teto como parte de ese granaje. Un eslabón más de la cadena. Exacto. Estamos de acuerdo. Lo que tendrá que demostrar el Teto es, yo no tenía idea, simplemente colaboraba, como dice Sofía, queriendo ayudar y sacando a los chicos de la droga. Al revés, al revés. A ver. Y Chazo va a tener que probar... La culpabilidad del Teto. ...el Teto Medina, claro, si no invertimos la carga de la prueba, el Teto Medina no tiene que demostrar que es inocente. No, claro. Lo tiene que demostrar y Chazo que es culpable. Hasta el momento, y esto está bueno decirlo, no hay elementos mayores que el indicio que tiene el fiscal y Chazo que Teto conocía lo que pasaba. Está bien, pero Pampa, tengo una pregunta, porque acá sí que estoy confundido. ¿Con un indicio te meten cinco días en cana? Y bueno, ese es el gran problema de la justicia argentina. No, porque si no, ¿cuánta gente tiene que meter en cana? Y además, hay gente que se chorió medio país. Es olvidate. Tiene testimonio. Es olvidate. Hay gente que hace lo que quiere, que... Está todo el mundo, estoy hablando de todo el mundo. Supongamos, Pollo, que efectivamente existe una asociación ilícita, quizás de la cual el Teto termina no siendo parte. Pero como parte de la investigación, quizás lo tienen que detener, porque si no, no sé, puede llegar a filtrar algún dato. Sí, no, que digan que tiene coronita porque es famoso y por eso no lo meten preso. Todo sería algo como al revés, qué sé yo. Digo, ¿no? Tratando de ser benévola con esta decisión del juez. A ver, sí, todos estamos... Hay que aprender, también hay un montón de cuestiones. Yo entiendo que ningún fiscal, porque sí, va a decir, no, te lo tengo al Teto Medina acá, por algo lo fueron a buscar. A mí me huele a circo. Digo, cuando me digo me huele a circo, vos lo podés detener sin tanto show, sin tanta gente, porque la verdad vas a la casa, le tocás la puerta, le decís, miren, lo tengo que detener, lo detenés, y fin. Están todos detenidos. Hay que decir que nosotros ponemos la lupa sobre el Teto, porque es el famoso o el conocido. Pero están los 16 acusados de formar parte de esta asociación ilícita detenidos. Pero, perdón, ¿el de la limpieza también va detenido? Todos. ¿El de la limpieza también va detenido? Bueno, todos los que tengan una responsabilidad para el fiscal. ¿Cinco días detenidos? ¿Me parece? Y otro tema es qué pasa con los internos, ¿no? Porque esto perjudica a todos los internos que estaban ahí tratando de recuperarse. Claro, hay 16 personas menos ayudándolos. A ver, estamos con vos, dice Maca. Que este calvario se termine pronto y puedas seguir dedicándote a lo que tanto amás, el amor de esos chicos hacia vos, hablan de tu gran pasión y compromiso, que nada te derrumbe. Los buenos siempre ganan, te esperamos, papá. Esto pone la hija. Pegado a esto, digamos, no parte de la familia, pero sí que lo conoce. Pude ver una nota donde Pachu Peña también cuenta que fue y que... Invitado por el teto. Sí, invitado y contando de la pasión que tenía Teto puntualmente con esta gente, digamos. No me parece un dato menor. Ahora, a la justicia tal vez no le interesa. No, y también... No le interesa. Y bueno, y tiene una teoría... Pero no es que le dijo a Pachu, vení que acá hay un mango. Y tiene una teoría que no... No, al contrario. Sí, ofreció pagarle 5.000 pesos. Tiene una teoría que no es muy loca, ¿eh? ¿Cuál es la teoría? Que él dice cuando, digamos, se atacan este tipo de lugares, hay muchos, digamos, que están ahí recuperándose, que eran los que están vendiendo, ¿no? O sea, que están... Y que se las están cobrando. O sea, en realidad, a muchos les conviene tener a los drogadictos dando vueltas y no que se recuperen. Y vendiendo. Y vendiendo. Y no en mar. Es una teoría que tiene que decir, bueno, para, pensémosla también, ¿no? Digo, hay intereses. Donde está la droga, hay muchos intereses que estamos tocando que a nadie le gusta. Como ayer también, ustedes, Pampa, lo tocaron, que también dicen que es una jugada de un cura que abrió una granja a hacerle competencia. Entonces, como... ¿no? Es así. Sí, el denunciante, el padre Quique. Bueno, vamos a ver cómo sigue la causa. Entonces, desde acá, digo, desde acá, desde este cuerpo, le mandamos un beso grande a la familia. Un beso grande. Bueno, y ojalá se sepa qué es lo que pasó. Y obviamente, si es culpable, que pague, como todas las personas. Vamos a cambiar de tema. Además, ayer sacamos acá al aire a la mamá del Nova, porque apareció una chica diciendo que... Ailén Díaz. Ailén, que es madre de un hijo del Nova. Y lo que dijo rápidamente, hacemos la síntesis, es que ella tenía dudas por una relación que había tenido con otra persona y, obviamente, con esta relación que había mantenido con el Nova. Descartada la primera persona, imagino yo que debe haber habido un ADN de por medio, pero ella está absolutamente convencida que el padre de su hijo es el Nova. Y a partir de ahí, comenzó la ronda de visitas, charlas, presencias y demás con la familia del Nova ya fallecido. Y ella dice que la engañaron, entre comillas, que le mintieron, que le hicieron perder tiempo y que, al final, no pudo resolver absolutamente nada. Ella, entre otras cosas, declaraciones televisivas que hizo, dice, piensan que yo lo que quiero es sacar plata, mi idea no es eso, mi idea es que mi hijo tenga un nombre y un apellido. Bueno, ayer entrevistamos a la mamá del Nova. Sí, sí, a Vanessa. Y que también, claro, exactamente, dice, bueno, estamos dispuestos a hacernos un ADN y que vamos a ver cómo termina esta historia. Sí, nobleza obliga y, aprovechando que está el abogado de Ailén Díaz, entonces puedo hacer este otro comentario porque hay quien se defienda, Federico Arias es abogado de Ailén Díaz, justamente la persona que reclama la paternidad de su hijo. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Noblesa obliga, ayer se la escuchó a Vanessa, a la mamá del Nova, una persona muy predispuesta, predispuesta al diálogo, predispuesta al ADN y predispuesta a reconocer cualquier tipo de situación. No es lo mismo, no coincide con lo que declara su defendida en instancias públicas. ¿Cuál es la verdad de ella? Hay un conflicto, conflicto personal entre ellas, seguramente lo va a aclarar ella cuando quiera salir a hablar. La realidad es que hay dos versiones, cada una defiende su postura, son válidas las dos, por supuesto. Lo que destaco yo de esto es que la madre prestó conformidad en la nota de ayer, nos dio para dar el ADN, entonces nos habilita a nosotros también a hacer la prueba. También apareció el padre y nosotros también solicitamos una medida cautelar sobre eso. Entonces hay varias cuestiones ahí que aclarar. ¿Qué medida cautelar fue la que solicitaron? Sí, ¿qué tal? Bueno, ayer nos llegó la noticia de que habían solicitado la cremación del cuerpo. Estuvimos en un medio televisivo distinto y nosotros interpusimos una medida cautelar para la prohibición de cremación del cuerpo. Para que no lo cremen y fueran a hacer. A ver, nosotros consideramos que es el objeto más importante de prueba de este proceso. Pero lo pueden hacer tranquilamente con la mamá de Nova. ¿No es necesario la inhumación del cuerpo del Nova para hacer el ADN? Exacto. Bueno, ahí entra el conflicto, ¿no? Las versiones. Nosotros, por lo que tenemos entendido, hay acercamientos de Ailén, de mi cliente, hacia Vanessa. Bueno, no fueron positivos. No fueron positivos, por lo tanto, y como última instancia, se decide iniciar las actuaciones. Estamos hace tres semanas aproximadamente de iniciarlas. Por lo tanto, es la última instancia, no es la primera. Doctor, es uno de los cuestionamientos que hacía la mamá del Nova, ¿no? ¿Por qué tardó tanto en presentarse? Bueno, hay una cuestión judicial. Hay un proceso previo a eso. Ella misma lo destaca. Ella piensa en un primer momento que el hijo es de otra persona. Hay un proceso judicial abierto sobre eso. Hay una prueba de paternidad sobre ese proceso. Y se descartó justamente en ese proceso la paternidad de esta persona. Y lo importante es destacar que esto se inició en febrero, este proceso. A mí, en ese momento, Ailén me dice, mi cliente me dice, existe la posibilidad de que, si no es el padre esta persona X, pueda ser una persona famosa. Yo le pregunto quién es, me dice, conocida como el Nova, Lautaro Coronel. A lo que yo le contesto es que la realidad es que en ese momento no lo conocía, pero estaba en el auge de su carrera. Por lo tanto, si se hubiese querido fama del primer momento, como es lo que se dicen, se hubiese iniciado en ese momento, no como última instancia, hace menos de un mes. ¿Y por qué ella no va antes? ¿Por qué no se presenta? Porque la prueba de paternidad negativa la tenemos cuando él tiene el accidente. Entonces, no puede ir antes porque no estaba segura. Entonces, a descartar esta prueba de paternidad, suponemos que el Nova es la otra persona. Por lo tanto, no podemos... ¿Este, che, mirá, estoy embarazada, probablemente seas el padre, no hubo ninguna situación? No. Si ellos tenían una relación. No, porque había un... No sé, amigos, novios, amigos... ¿Te puedes sentar, Doc, si quieres? Ah, perfecto. No, lo que le pedí, perdón, para estar cómodo, porque me le hacían señas, es, sí, para que no se mueva tanto, porque no lo puede agarrar a la cámara. Ah, no, perfecto, sí, sí, sí. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Sí. No, que, digo, en algún momento hubo un acercamiento por parte de ella, no sé cuál era la relación y no importa, digo, no, no. Pero en algún momento no hubo un acercamiento por parte de ella, de decirle, no, mira, estoy embarazada, probablemente pueda ser el padre. ¿Ella te lo manifestó en algún momento, que tuvo una conversación, por ahí le dijo, mira, no me interesa, no me hago cargo? No, la realidad es que no tenía pensado que era de él. Existía la posibilidad, sí, me lo dijo de un primer momento. Claro, porque fue un encuentro de una sola noche, ella contó que había sido un encuentro de una sola noche y que había tenido una relación anterior, digamos, y nada, se peleó y al toque estuvo con el Nova, y bueno, nunca creyó que podía llegar a ser de él. Siempre pensó que era Nova, porque en esa semana no había salido con nadie. A ver, a mí lo que me destaca a ella es que dos posibilidades. La más precisa es por la cual iniciamos el proceso, no fue de esa manera, tenemos el ADN negativo, entonces nos queda la otra opción, que no fue la primera instancia de la vía judicial, por lo tanto, sin todo un acercamiento, ella está muy bien detallada en sus historias, el acercamiento que tuvo hacia la madre y hacia las hermanas, y como última instancia, a raíz de la falta de contestación, también entendiendo la situación de ellas. Sí, tal cual, un duelo que está pasando una madre que va a depredar. Por supuesto, perdón, perdón, perdón. Porque, perdón, chicos, perdón, porque somos un montón y es un quilombo. Pampa, por favor, que tenés un audio. Sí, la producción se comunicó con Ailén. Vamos a escuchar, ella de alguna manera hace referencia al enfrentamiento con la mamá del Nova, con Vanessa, y deja un audio de un poquito más de un minuto que escuchamos. Y date cuenta de que, no lo digo por mala, ella dice, salgo a defender a mi hijo, no hay de qué defenderlo porque jamás hable mal de él, jamás lo haría tampoco, ni tampoco de ella porque es una madre que está en dolor, y yo diciendo madre comprendo, pero el hecho de salir a atacar a cualquier persona que nombre al hijo pensando que es por algo malo, o amenazando, no es la manera, ni tampoco la forma. Y dejemos en claro de que lo primero que dijo, bueno, fue que yo fui de mala manera, admite que yo fui. En lugar de haber salido al aire, ¿no era mejor mandarme un mensaje? En lugar de salir a aclarar lo que pasó, qué no pasó, que se va a prestar a un ADN, que siempre se negó, ¿no es mejor mandarme un mensaje? Hola, mirá, sí, querés comprobar la paternidad, nene, yo me presto a hacer un ADN. No lo hizo, prefirió salir al aire, a seguir agrandando el tema, a calumniarme porque me calumnió diciendo que yo fui de mala manera, cuando no fue así, y me cita específicamente, no hay plata. No hay plata, lo dijo ayer. Yo jamás pedí plata, yo a mi hijo lo mantengo sola y de la mejor manera hasta el día de la fecha, si no, ¿cómo lo mantuvo hasta ahora? ¿Del aire? Para nada, mi hijo tiene... Sí, mi amor, mi hijo tiene la mejor prepaga del país, mi hijo se atiende en los mejores sanatorios del país, mi hijo tiene un auto, mi hijo tiene una casa, mi hijo tiene una casa en la costa, mi hijo tiene todo, incluso más de lo que tuvo el autor en vida. Y fuera de si hubiera plata, no es ella quien decide quién se le da y quién no. Pero para, Pampa, ¿puedo hacer una aclaración? Porque ella dice lo de la plata, no sé si en otro programa hablaron, la verdad que no estuve todo el día viendo tele, pero acá, cuando Vanessa responde lo de la plata, fue a una pregunta nuestra, no fue de la nada que dijo no hay plata, le preguntaron, no me acuerdo. Yo le pregunté a... Podría ser una cuestión económica, dijo no hay plata, no es que de la nada ella hizo alusión, como diciendo que está buscando plata, digo porque vale la aclaración, después si en otro programa dijo otra cosa no lo sé. Acá se lo preguntamos. Ok, ok. Hay una cuestión, acá tenés el enfrentamiento del dinero, lo que dejó el Nova, con el derecho a la identidad. Me parece que prima el derecho a la identidad, ese bebé necesita saber quién es el papá. Sí, sí. Segundo, llama la atención que remarca que tiene más cosas de las que tenía... El Nova. Lautaro. Lautaro, ¿no? Lautaro, Lautaro, sí, Lautaro. El Nova, como diciendo a mi hijo no le falta nada, solo quiero saber si el apellido es coronel o no. Y remarca eso, como que el Nova era un chico humilde y que al nene de ella no le falta nada. Pampa, ojalá, digo, porque empezó mal, Pollo, pero ayer también la mamá del Nova nos decía, ¿no? ¿Qué más quiere ella? Digo, yo me pongo en el lugar de una madre que pierde a su hijo y que de pronto te aparece un nieto de ese hijo. Debe ser maravilloso. Ojalá que puedan, bueno, congeniar, volver a hablar, ¿no, doctor? Porque si no... Sí, a ver. ¿Usted lo va a intentar? La presentación hoy nuestra, sin ella, a los fines de conciliar todo también, de calmar, a pacificar en las aguas, porque ayer se vieron momentos muy feos. No es la idea de la violencia tampoco. Claro. Sino avanzar con la causa judicial, que sea lo más rápido posible. Y la realidad es que esta historia va a tener... ¿Van a ser audiencias con teorías previas o directamente van a un juicio de filiación? No, el juicio de filiación está iniciado ya. La idea es que se presenten lo más rápido posible y se haga la prueba de ADN y ahí tendremos el resultado. Tal vez es muy reciente, ¿no? No hay que olvidarse que hay una madre que está pasando por un duelo, como perder un hijo que no tiene nombre y que, bueno, a veces uno no sabe cómo reacciona, no sé. Es totalmente entendible. No, las internas, pero me parece como... Hay algo que no tengo claro. ¿Ustedes comenzaron con este reclamo a partir de marzo? No. ¿Cuándo empezaron? El reclamo judicial de la filiación de Lautaro estaba iniciado hace tres semanas. Ah, o sea, después de la muerte de Lautaro. Después de la muerte de Lautaro. Y en estas tres semanas es donde se armó este lío bárbaro de este día y vuelta entre la madre, Ailén y demás. Ya venía, ya venía con carácter previo. Se llevó a público conocimiento más del barrio donde es Lautaro, de Florencia Varela, y más que Ailén, mi cliente tenía amigos en común. Se decía que había un hijo posible del Nova, se circulaba las fotos y ella lo único que hizo fue aclarar porque la foto de su hijo estaba siendo pública. A raíz de los seguidores y de que se levantó, bueno, tuvo mayor conocimiento precisamente el sábado y, bueno, ya... ¿Y Ailén trató de acercarse al Nova en vida? ¿Del Nova? La realidad es que no sé, me parece que no, porque el examen de ADN negativo nos dio cuando él ya estaba internado. Por lo tanto, nunca, nunca... ¿En esa semana que estuvo internado? Esa semana que él estuvo internado. Según lo que ella me comentó, no tenía intenciones de informarle algo que quizás no sea verdadero. Por lo tanto, tomó todas las precauciones hasta tanto tener, por lo menos, descartado el otro ADN. Pero eso cuatro días después, doctor. Sí. Porque ayer, Ariel Gualma pasaba un audio de la madre diciendo que el Nova murió un viernes y el domingo Ailén le fue a tocarle la puerta. Bueno, ahí hay dos versiones que ella podrá precisar mejor. No la veo como... Sí, sí es un motivo de discusión, pero hoy a la finalidad de la causa no lo veo como un conflicto, ya que lo que intentamos con esta causa es saber la verdad nada más. Pero, ¿cómo se inició el conflicto? ¿Justamente fue eso que ella se...? El conflicto se inició por... A ver, por acusaciones de querer buscar fama, acusaciones de que no sea el hijo del Nova y demás. Y bueno, una cosa llegó a la otra y, lógicamente, ambas partes se defendieron. ¿A qué se dedica su defendida, doctor? Digo, para saber si efectivamente puede ser que para ella es modelo, ¿le sirve la exposición? No, es traductora y tiene en curso dos carreras, una de ellas abogacía. O sea, nada que ver con los medios, digamos. No tiene ninguna vinculación con los medios. Pero es lógico que cuando, digamos, lo que contaban ayer, esto de que apareció pocos días después que falleció el Nova, te cae a alguien que vos no conocés de la nada, la madre está llorando. No, no, no. Es muy fuerte, digamos. Es lógico que desconfíe, digamos. Es totalmente entendible. Después podés hacer un duelo y podés entenderlo con el tiempo. Claro, me parece un montón. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Gracias, doctor. No, por favor. Muy amable. Federico Arias, abogado justamente de Ailén. Nosotros nos vamos a una pausa porque son... ¿Qué hora es? Diez y dieciocho. ¡Apa! Diez y dieciocho. Por el agua, el mar. Parece que no, pero en una hora nos vamos a ir. Oh, volando. Ok. No, por hoy. Por hoy. ¿Eh? Menos de una hora. Menos de una hora. 50 y... 50.000. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, después del corte vamos a estar hablando de un tema que involucra, digo, lamentablemente, porque se abrió acá en este programa y obviamente con lo que ella quiera que la involucra a Sofía con un tema que contó que ella está sufriendo, ella y su familia está sufriendo y entiendo que ayer el LAM habló... La ex cuñada. ¿Tu ex cuñada, Sofía? Sí. Sí, tu ex cuñada. Por eso, en el próximo bloque vamos a tener la respuesta a la contestación punto por punto de Sofía Zámolo a su ex cuñada. Bueno, siempre y cuando Sofía quiera. Ahora vamos a hablar con Sofía. Existe, existe, existe una catarsis que solo vas a vivir en DirecTV, DirecTV Go, la catarsis. Los 64 partidos de Qatar 2022 en vivo y con transmisión multicámara para que elijas con qué cámara ver cada jugada. El equipo de periodistas más experimentado para que disfrutes del mejor fútbol en todos tus dispositivos. Suscríbete, la catarsis solo pasa en DirecTV. Estamos volviendo loco. Vamos, sí, dale, vamos. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas? La tintura de larga duración, elegí a la que necesites para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Ahora con Telecentro en tu casa también puede ser CD, disfruta al máximo del sonido envolvente y la definición 4K Ultra HD. Y con Telecentro Wi-Fi y Telecentro Play podés seguir viendo el fútbol desde donde quieras. Estamos en la puerta de una casa que acaba de convertirse en una sede más y la gente llega de todos lados. Bueno, acá tenemos a la hinchada acomodándose, varios aprovechando los mil megas. Con Telecentro tu casa es CD. ¡Alguien! 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 Vení Telecentro. 10 de la mañana, 34 minutos en toda la República Argentina. Faltan algo así como muy pocas horas, no tengo ganas de contar. ¿Cuántas? No, para que juegue la selección argentina. Y 54 días para el Mundial. ¿Eh? Y 54... Vos me mandaste a que tacho. Data dura. ¿Cuánto falta para el Mundial? 54 días. Muchísimas gracias. Así lo voy a contar. Tac, 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 tac. Y tal vez... Y nos vamos. Vamos, Argentina, carajo. Un beso grande a todos los muchachos de la selección. Che, Cris, sale a la cancha, llévate hoy tu préstamo y participá por uno de los 10 Smart TV de 55 pulgadas que sorteamos por mes y además la primera cuota la pagás en noviembre. Sí, un Smart TV de 55 pulgadas y pagás la primera cuota en noviembre. Llama ya al 0810-127373. Pedí hoy tu préstamo en cuotas fijas y mínimos requisitos y comenzás a pagar en noviembre. Ganate el Smart TV, llévate el efectivo. Llama ya al 0810-127373. Anotá 0810-127373. Te llevas el dinero hoy y empezás a pagar en noviembre. Verbasas y condiciones en Credil.com. Credil es el mejor préstamo siempre. Hay el socio. Quiero esto porque la conexión es importante. Por supuesto. Sí, claro, claro. En estos 10 cajas de esas, ¿puede ser? ¿Cuántas? 10 por lo menos. Sí, te podemos... No, no, están repletas. No, yo porque momentiño, viste, cuando sos vieja ya no te agarra el piojo. Están llenas las pibas. Sí, llenas. ¿Qué pasó? Llenas. Le estoy metiendo, le meto, pero viste... También le podemos mandar. Te vamos a dar 10 cajas de esta. Por favor. No, para, para. Porque no le puse ese. ¿A cuánto? ¿Eh? ¿A cuánto? Claro, que dice el socio. A teleprecio, pero... Dale, viejo. Bueno, costo. Eh, porque después la reposición... Dos por uno, que sea. A costo. Ahí está. A costo te voy a dar. Pero lo agarro, ¿eh? Sí, obvio. Che, ¿querés la máxima eficacia como José para eliminar piojos cilindres? Mirá cómo te involucré. Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Ya los conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias también de Uruguay. Señor admirado por mí y por varias personas en el mundo, Carlos Monti. Bueno, gracias. Que no vino con polera. No, y no vino. Ya está. No, no, no. Yo lo dije mientras... El viernes seguías con polera. Pero ayer ya no vino. Basta. Ya está. Cambió el clima y ella se la sacó. Sí, gracias, Carlitos. Ahí lo defiende. Hace dos semanas escuchamos acá en nuestro programa el angustiante testimonio de Sofía Sámolo. De Sofía. Exactamente. Con respecto a lo que estaba viviendo su hermano y el tema de no le permitían ver a su hija. Sofía contó algunas cosas realmente importantes de lo que estaba pasando, de la realidad que vive toda la familia, no solamente su propio hermano, sino toda la familia. Y varias personas. Y varias personas. Y varias personas. Ayer en LAM, el programa de Ángel de Brito, estuvo la excuñada de Sofía, la ex mujer de su hermano, que hizo declaraciones muy fuertes, no solamente con respecto a su ex, sino también con respecto a la familia de Sofía y propiamente a Sofía. Si te parece, vamos a compartir un tramo de esa extensa nota y después seguramente Sofía hará la devolución pertinente. Dale, vamos. Mucha violencia, ella contó que... Yo no estoy revelando nada acá. Ella contó que... Como que naturaliza... ...un arrastro violento. Sí, bueno. Creo que ella creció con eso, o sea, con una mamá que se bancaba con una persona violenta, después siempre se bancó como violencia por los hijos y por ahí ella creció eso y lo naturalizó. Yo no estoy acostumbrada a eso en mi familia, o sea, mis papás no me pegaban, no sé, no estoy acostumbrada a esa violencia, a ese nivel. Me parece un montón. Entonces por ahí cuando vos vivís con eso y lo naturalizó... Sí, Sofía cuando estuvo acá en el programa que hicimos mano a mano en su momento después de la muerte de su mamá, contó todas estas situaciones que le tocaron atravesar durante su vida. Obviamente no justifica nada de lo que te pasa a vos, pero quizás naturalizas ciertas situaciones. Y también creo que por ahí, viste, es difícil tener una persona así que vos querés y que no se quiere recuperar y que decís, bueno, mejoró esta pareja, está bien, qué sé yo, y de repente todo vuela por los aires. Yo creo que sí que... No, eso está bien, entiendo, porque lo ve del hermano es muy difícil, pero que no sea un destrato para vos ni para tu hija. A mí... Eso es lo que no entiendo. Yo nunca me vi venir... ¿Por qué Sofía te destrata y te... Yo creo que... Por el desalojo famoso, es por la guita. No, yo creo que ya hay un tema personal. Ella, yo lo conté a esto, ella es una persona como que cuando se ensaña con alguien es muy agresiva. De hecho, también, no es lo que se ve, no es lo que se ve. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? No, a mí de todo. O sea, yo... ¿Con quién? ¿Con quién la viste ensañada? Con el hermano. Con el hermano. O sea, el hermano... Yo los vi miles de veces peleándose en almuerzos familiares. De hecho... Era un vínculo violento. Sí, siempre se maltrataban verbalmente. A ver, no los vi golpearse. No. Pero siempre se maltrataban verbalmente. Con el marido también se gritaba mucho. Estaba normalizado en su casa. Hay gente que normaliza la violencia. Claro. Viaron de esa manera y entonces uno reaccionó. Pero una discusión que a vos no te parecía normal de hermano. No, yo la primera vez que me junté a comer con ellos me llamó mucho la atención que el padrastro le habló re mal a la mamá. Pero qué es hablar re mal. Le estaban a hablar mal así a mí. No sé, el hijo tipo, callate o alguna cosa así. Vos callate, no sé, no me acuerdo. Yo me quedé como... Yo estoy acá, que no las conozco y me parece una falta de respeto, o sea... Y Sofía con su marido también tenía una relación, decías... Cuando yo los... O sea, yo ya la conocía, pero cuando la conocí formalmente como novia de Diego la conocí en un casamiento y bueno, no sé qué problemas hubo ahí con el marido. Bueno, en ese momento no era marido de novios y tomó, ¿qué pasó? La cuestión es que la dejó sola y estábamos, creo que... No sé si era en Pilar o no, más lejos. No me acuerdo dónde estábamos, era muy lejos. Y él la había llevado y la dejó sola. La trajeron los hermanos. Ella estaba enojadísima. Me los presentaron, se estaban llevando bárbaros y después se pelearon, discutieron y era como normal eso. El padrastro de ella decía yo no voy a sacar los pasajes a Punta del Este hasta un día antes porque estos se vienen peleando. Era tipo una cosa así. O sea, como que era muy normal. Ahora, Sofía, cada vez que habla, ahora vamos a escuchar lo que dijo en Péche. Dice que vos mentís y que te la pasás exponiendo este tipo de situaciones. A ver, yo podría haber hablado de esto hace mucho tiempo. La realidad es que no lo hice. La última vez que... Bueno, a ver, Sofía, a ver qué querés responder. Yo, a priori, viendo el... Lo que hablaban ahí en LAM desde afuera es... No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, digamos. No entiendo la conexión entre lo que ella cuenta e intimidades de tu familia, que si son ciertos o no, no importa, me parece que tengo aparte, con lo que vos en este caso denunciás que tiene que ver con no poder ver a tu sobrino. Por eso, igual lo que vos quieras defender. Esto es lo que me pasa a mí como televidente viéndolo desde afuera. Bueno, por suerte tengo un gran abogado que está viendo todo, Cristian Cuño Libarona, que ya hablé con él anoche. Yo no estaba viendo el programa porque era el cumpleaños de mi marido, así que estábamos festejando el cumpleaños del show ayer. Y como sabés, Pollo, yo no soy exponer ni meterme en temas mediáticos. De hecho, no contesté nunca todas las acusaciones y todas las cosas que se dijeron de mí, que creo que... Bueno, creo no. Fue en febrero porque justo fue... Cuando se cumplió un año de la muerte de mi mamá. Hay cosas que simplemente no voy a ni siquiera darle entidad y gracias a Dios confío en que los abogados van a iniciar acciones porque ya hubo una instancia previa de esta persona que se sentó a hablar de mí, de mi familia. Y bueno, en su momento se mandó una carta de documento. Pero bueno, la justicia hará su trabajo. Confío en la justicia que haga su trabajo. Obviamente van a pegarle a quien es conocido. Entonces, digo... ¿Quién va a pegarle a...? No, no, a esta persona que se sienta en los programas. Ah, a vos, a vos, digamos. Claro. No sé cuál es la intención, no sé cuál es el fondo. Realmente no sé qué es lo que quiere, cuál es... No sé cuál es el interés. Ensuciarme, tal vez, no sé. Esperaba que vaya. ¿Te sorprendiste? Mira, Ay, es que pasaron tantas cosas, chicos. Tanta, tanta, tanta cosa. Yo me callé la boca durante casi cinco años. Cinco años que recibimos de todo, de todo. ¿Con ella? Alrededor. Ok. Alrededor. Hubo muchas cosas que yo dejé pasar. Hay muchas cosas que yo perdoné. Mucho, muchísimo, que toda mi familia perdonó, dejó pasar. De hecho, hubo charlas en las que ella me pedía, por favor, que yo no denuncie situaciones con respecto a ella y a su hermano. Extorsiones, delitos, que yo no hablé y que ella me vino a pedir, por favor, que yo no lo denuncie porque... y yo en ese momento preservé lo que consideraba mi familia. Ella en su momento era la pareja de mi hermano y la consideré mi familia, por supuesto. Entonces, me pidió eso y bueno, accedí. Que por ahí se olvida de alguna de estas cosas que pasaron, ¿no? Digo, pasaron muchas cosas. Pero bueno, no quiero seguir dándole ni cámara ni nada, prefiero que esto vaya por la vía legal porque evidentemente hay un ensañamiento. Cristian ya está al tanto de todo, ya saben todo, Cristian y Lisandro Allende que son el equipo de abogados de Cunio y Varona y bueno, ellos se encargarán de hacer lo que haya que hacer porque vos decís, bueno, una vez, dos veces, tres, vaya. No, te agota, te agota. Ya está. Sí, y además yo trabajo hace 24 años obviamente con la imagen. Creo que la gente me conoce después de 24 años en los cuales yo trabajo y me manejo siempre con respeto con todo el mundo. Respeto mucho mi trabajo, respeto a los compañeros que siempre trabajan conmigo, no sé de meterme en líos ni tampoco pelearme con la gente, no me manejo de ese modo y respeto mucho el lugar en el que estoy y el que me da de comer hace 24 años, ¿no? Y repito, me da de comer hace 24 años. Y bueno, nada, confío en que Cristian irá por la vía legal, listo. Sofí, yo no me quiero meter en cuestiones, en detalles que me parece que son inherentes a la familia, algo dijiste recién y que se está encargando Cunio Olivarona de eso. Entiendo que, bueno, después se dirimirá esas cuestiones en la justicia. A mí lo que me preocupa, en todo caso, te pregunto, ¿cómo está la relación de tu hermano con respecto a su hija? Si sigue la instancia de que no puede verla, si toda la familia tampoco puede verla, que es algo que vos denunciaste y lo contaste, además, en este programa, que me parece que es lo más fuerte de esta historia. Más allá de todo este continente que está alrededor de que ella habló y contó de violencia y demás, pero a mí lo personal me preocupa más eso. ¿Cómo está esa instancia? Lo que tengo entendido es que están esperando una nueva audiencia para que en algún momento haya un régimen de visitas que todavía no hay. O sea, todavía no hay un régimen de visitas. Esto empezó en el 2018. Todavía no hay un régimen de visitas. Hace cuatro años. O sea, que esta relación, que no conozco, pero por ver en la televisión de tele a tele, ¿esta relación está así hace cuatro años? Sí. Bueno, esta no relación. Sí. O sea, que es imposible... Bueno, sufre, sufre, sufre la criatura. Él no la puede ver. Ellos se conocen hace muchos años. Se conocieron en la noche, cuando él trabajaba en un lugar, en un boliche. Se conocieron... Porque, digo, hay unos relatos como que yo lo conozco hace... No, esto hace muchísimos años que se conocieron. Mi hermano estaba en pareja con otra chica. Esto empezó hace muchísimo tiempo. Entonces, o sea, la relación. Y se conocían. Mucho. Bien. Porque hay mucho cambio de relato. Pero bueno, me parece que esto corresponde a los abogados hacerse cargo y que ellos analicen cuál es la mejor vía. Pero, ¿y tendrán que pedir una medida de que no se hable más? No sé si se puede hacer eso. Eso no lo sé. Yo vi la nota, pregunto, digo, porque me imagino que por ahí muchos también están queriendo saber eso. Es un tema de plata porque pareciera ser como que ella enloquece en las acusaciones a partir de una casa que dice que vos avalaste vender que es donde ella debía vivir con su nena, o sea, con tu sobrina. Eso fue un poco lo que dijo ayer en la entrevista, ¿no? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿No crees que es un tema de plata? Ella básicamente te denuncia como que vos fuiste cómplice de tu hermano para dejarla a esa en la calle, a esa y a tu sobrina. No sé si es un tema de plata, como te digo que no sé realmente qué es, es que no estoy en la cabeza de la otra persona como para entender lo que es, porque digo, como decía el pollo, hay mucha, es una ensalada rusa los temas que se toman. Claro, el tema es ese que no, pará, igual de lo que vi la nota, yo no estoy adentro de esa familia, sí, tengo un pensamiento, pero simplemente porque te conozco a vos y sé quién sos como persona, pero de conocerte, esto es una apreciación mía, nada más que mía. Es un, hay un montón de cosas que se hablan que no van a la causa principal, pero bueno, también está en su derecho, pienso en eso, a vos te tocó hablar acá, salió el tema de casualidad, ella habla en LAM, lamentablemente, creo que esto, si sigue así, no va a terminar nunca, va a ser... y bueno, por eso, si uno contesta, es como... Sí, lo que pasa es que es muy grave lo que dijo. Por eso están los abogados haciéndose cargo de todo, porque hay acusaciones a toda la familia, es como que metemos todo en un bowl y... Sofía, lo batizan, que esté todo adentro. De los que dicen que vos sos testigo, o sea, las palabras de que vos acompañes, es un tema muy personal que te lo he preguntado, el tema que en la causa figura era un video donde estaba muy violento él, no con ella, sino una situación violenta en un vestidor, no sé si viste el video, sabés de cuál hablo, y otro de un tema de adicciones que vos los acompañaste, o sea, que se auto pedían ayuda como cuñadas, che, no sé qué hacer con mi hermano, no sé qué hacer con mi marido, ahí sí involucra vos. No voy a hablar de la intimidad de mi hermano, ahí en eso no voy a hablar de la intimidad de mi hermano, mi hermano no pertenece a los medios, nunca perteneció, no voy a hablar de esa intimidad. ¿Y tu relación con ella? Lo único que te puedo decir es una gran persona, es un gran hombre, es un gran padre, es un padre que quiere tener vínculo con su hija, como ya lo dije, que está presente, que es súper dulce, y de hecho, gracias a Dios, está todo puesto en la causa, está puesto por la asistente social. No sé, para mí no hay nada mejor que tener del otro lado un padre que quiere estar, que quiere participar, que quiere... De hecho, te hace la vida hasta más fácil, la lleva, la trae, te acompaña, la busca, no sé, tampoco quiero dejar pasar. Siempre la cuota alimentaria se le pasó. Sí, 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 desde el primer día o ajustes. No quiero meter. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Vos recién dijiste algo de que vos cubriste muchas situaciones de ella, que te pidió. No, no, no. ¿Cómo era la relación cuando estaba todo bien de cuñadas? Porque ahora te sorprende. Es normal, como yo digo, cuando una persona entra a la familia, es parte de la familia y se trata como tal, es así. Y si en algún momento ellos necesitaron económicamente ayuda, se los ayudó siempre por parte de mi mamá y por parte mía hubo mucha ayuda económica. Gracias. Sofía, ¿cuál va a seguir? Lamentablemente va a seguir. Espero que, bueno, que los abogados puedan tomar cartas en el asunto. No de mi parte, en los medios hasta la última vez que hablo. Yo no me meto, no me gusta verme expuesta en estas cosas y prefiero que vaya directamente la vía legal que trabaje. Bueno, acá te apoyamos en lo que necesites y un beso grande a Cristian, a Cristian Cuñón y Barón le mando un beso grande. Y a Luli también, y a Luli también, que es la esposa. Si no, ¿sabés qué? Se está preparando para el programa. Si no, si no me liquida. Ah, pará, después el corte, después el corte y lujazo, pero lujo, lujo, nivel, lujo, así, arriba, arriba. Quiero nosotros a la mañana. ¡Allá! ¡Allá arriba! Sacá del medio gente de afuera que no sé cómo te llamás. ¿Sabías que el líquido, no, porque no conozco nombres de conozco mucho. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostopte caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostopte caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Encontrar Artrostopte caliente en todas las farmacias también de Uruguay. Once de la mañana, tres minutos, ya nos metemos de lleno con el gran Jairo, 50 años de la música. Ahora vamos a juntar a ver de qué se trata. Quelat, es el complemento que ayuda a mejorar tus defensas. Sus minerales quelatados aportan zinc, magnesio y seleño, fortaleciendo además pelo, piel y uñas. Arranca el día con Quelat multivitamínico. Con Quelat, bien por dentro y por fuera. Por dentro, Quelat ayuda a reforzar tus defensas y aumentar la energía. Y por fuera, Quelat ayuda a mejorar tu piel y fortificar pelo y uñas. Quelat, el desarrollo original con minerales quelatados de mayor absorción. Quelat, bien por dentro, bien por fuera. Oye, yo uso Quelat, estoy tomando Quelat desde que fui mamá porque me ayuda mucho con las uñas, el pelo y la piel. La verdad que vi un cambio increíble. Está muy bueno tomar minerales quelatados y además está el Quelat multivitamínico que tiene todo lo que tu cuerpo necesita para levantar las defensas. Gracias Sofie. Che, los productos de Muy Keto están elaborados de forma artesanal con materia prima máxima purista y calidad. Gracias, gracias por la comida. ¿Te sentís irritable o estresado? Es llena de equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para acelerar serotonina. Llena de equilibrio de venta en farmacias o en la tienda online formulaoptienda.com.ar Bueno, fuerte aplauso para Jair. Bienvenido a nosotros a la mañana. No, mi mamá se va a morir. ¡Ay, qué lujo! Qué lujo, de verdad. Gracias, gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, para, vamos a repasar. Estuviste ayer y vas a estar, entiendo que hoy también, en el jurado de Canta conmigo. Sí, sí, con Marcelo, sí. ¿Y te gusta eso? Porque, a ver, hay gente muy grosa, pero es una persona, estás presentando 50 años de música. Sí. Una trayectoria realmente intachable, con éxito, pero también con una conducta. Sí. ¿Te gusta sumarte a estas cosas y ver a los nuevos pibes que van a cantar y a nueva gente? me encantó. Aparte, me impresionó mucho la escenografía, todo. Cuando entré al estudio, me impresionó mucho. Yo nunca había visto en Argentina semejante despliegue de elementos y demás, ¿no? Fantástico. Y sos medio profe, digo, en este caso estás en Canta conmigo, pero por la vida, digamos, te gusta dar consejos a las nuevas generaciones, encarar por acá, por allá, no solo desde la música, sino también desde la carrera, que insisto. Sí. Vos decís, Jairo, decís, qué carrerón. Sí. Lo que pasa es que, viste, las carreras son individuales, viste, es muy difícil armar una carrera, un modo, un modus operandi, digamos, para operar y llegar a hacer algo dentro de la música. Es muy complicado. Se puede, hay estructuras más o menos que funcionan, pero yo por eso he elegido hacer una carrera como artista independiente desde siempre, ¿no? Yo nunca he cantado, nunca he sido artista, quiero decir, eso no es un, quiero decir, no es nada, no es para hablar en contra de las compañías multinacionales, porque son fantásticas y trabajan muy bien, hacen su trabajo de una manera determinada, pero yo siempre he sido independiente, siempre he sido productor de mis propios discos, siempre he hecho mi carrera solo y con distribución, sí, de compañías con las que tengo muy buena relación y me ha ido muy bien en todo el mundo, he ido por distintos países cantando en distintos idiomas y demás y he recibido mucho apoyo, siempre. O sea que es muy difícil decir, bueno, se puede ir por este camino, se puede ir por aquel, por allá, es difícil, porque depende ya cuando estás en una compañía de la dirección artística, de lo que opinan los directores artísticos, y demás. Bueno, yo para evitar eso, o elegí ser independiente, porque si me equivoco, me equivoco yo, y bueno, por suerte, me ha ido muy bien. Una pregunta cortita que quiero que... Por favor. La respuesta ya la conozco por lo que acabas de contar de lo que significa la música para vos, pero vos este año tuviste dos predios muy importantes, tu mujer y tu nueva, y la música te ayudó a sobrellevar ese momento. Mucho, muchísimo, sí. Sí, yo creo que sin la música, no sé cómo lo hubiera sobrellevado, porque es demasiado importante, está demasiado grave, aunque lo de mi mujer lo esperábamos, porque estaba muy enferma desde hacía muchos años, estuvo en los últimos años en estado crítico, sobreviviendo prácticamente, y ella con un coraje extraordinario, y con la cabeza muy lúcida, era una mujer muy inteligente, muy culta, era un placer hablar con ella, estar con ella, pasar las horas con ella, era un placer extraordinario, maravilloso, y hemos vivido casi 50 años juntos, y con lo de Agustina fue totalmente inesperado, muy triste, por eso un golpe muy fuerte, porque una mujer completamente sana, de repente, tiene un accidente de salud gravísimo, y se muere en nada, en una semana, perdón, la verdad lamentablemente, tiene tantas cosas lindas la tele, y tantas cosas malas, no, está bien, está bien, no digo, tiene que ver con el tiempo, no te quiero meter en eso, tiene que ver con el tiempo, que me hubiese gustado tener un poco más, te quiero preguntar, y que nos regales un tema, 50 años de música, porque se viene el primero de octubre, perdón que cambie drásticamente de tema, pero la verdad que nos corren los socios, ya se vienen socios del espectáculo, 50 años de música, primero de octubre, contanos dónde, ticket, qué hay que hacer, bueno, el 50 años de música lo celebramos en Luna Park, que es un lugar simbólico, un lugar, tiene algo, algo de extraordinario, digamos, en Buenos Aires, es una gira que empezamos hace mucho tiempo, estamos en gira permanente, digamos, no paramos de hacer actuaciones, ahora mismo estuve en la provincia de Córdoba, antes estuve en el sur, hicimos 11 actuaciones en 14 días en la Patagonia, en algunas ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires, nada, estamos en gira permanente festejando esto, celebrando esto, con mucha felicidad porque nunca jamás esperé llegar a tener 50, llegar a cumplir 50 años con la música. Bueno, a ver, entonces, repaso, primero de octubre en Luna Park y 8 de octubre en Carlos Paz, por favor, no se pierdan espectáculos, 50 años de música, nos vamos, ¿qué nos vas a regalar? ¿Qué tema nos vas a regalar? La primera canción que tuvo éxito en Argentina, mía, la primera de todas, que fue en el año 74, una canción que compuse con Mariela Walsh en Madrid, la grabé ahí con Juan Carlos Calderón y la grabé a cantar con la guitarra, de manera más intimista. Admiración profunda. Gracias. Primero de octubre en Luna Park, 8 de octubre en Carlos Paz, ya se vienen los socios del espectáculo, quédense en la pantalla, nos vamos con la música del maestro Jaime. Gracias. Para correr hacia el mar vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar a inventar el mundo en una flor. Somos dos, somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad, para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos, enamorándonos, viviendo sin después ni adiós. Me olvido para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color, quizá perdí. El amor.